hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 591 lo siento no lo siento en el alma y además te lo digo de verdad porque odio profundamente los clickbait pero no he podido resistirme no he podido resistirme porque la verdad es que es cierto es así alpine linux es probablemente la mejor distribución linux pero me ha faltado un trocito y es precisamente la mejor distribución linux para hacer contenedores para hacer imágenes docker de las cuales después posteriormente tendrás el correspondiente contenedor docker no lo he podido evitar y eso que odio profundamente los clickbait porque llegados a este punto sobre todo los que más daño me hacen son los relacionados con ubuntu intentando dejar por tierra ubuntu simplemente por dejarla por tierra no por simplemente conseguir más visitas es así de absurdo y por conseguir más visitas simplemente están desprestigiándola en fin que me caliento solamente con esto y no es precisamente de lo que quería hablar hoy quería hablarte sobre alpine linux y por qué es una de las mejores distribuciones si no la mejor distribución que tienes para hacer tus contenedores mejor dicho vuelvo a decir tus imágenes docker y es que bueno los primeros pasos que emprendí para hacer mis propias imágenes docker por los emprendí utilizando como no podía ser de otra manera precisamente de la que estaba hablando de ubuntu sin embargo con el paso del tiempo me fui dando cuenta que esas imágenes docker eran tremendamente pesadas eran realmente muy pesadas con lo cual era necesario bueno pues aplicarles una dieta de adelgazamiento importante a pesar de haber utilizado distintas técnicas para intentar reducir el tamaño de esas imágenes docker incluso utilizando las imágenes docker mínimas las más livianas que hay en las disponibles en docker hub a pesar de eso el resultado no es el que yo buscaba así que poco a poco fue buscando y fue integrándome dentro del vasto ecosistema de distintas distribuciones linux que existen para crear tus imágenes docker y aquí es donde descubrí alpine linux tan es así tan maravillado estaba con alpine linux que durante un tiempo incluso la instalé en una de las raspberries que tenía bueno dicho esto vamos directo salturrón te voy a hablar sobre alpine linux y por qué la considero una de las mejores distribuciones linux para crear tus imágenes docker y empiezo por un paseo por el pasado y empiezo por un paseo por el pasado porque es que me he dado cuenta que en los últimos meses una de las páginas una de las páginas que más visito en la web en internet es precisamente la página de alpine linux y en concreto la página donde se encuentran todos los paquetes de alpine linux y esto lo hago así porque cuando defino una imagen docker lo que hago es definir para cada uno de los paquetes exactamente la versión bueno más o menos aproximadamente la versión que tiene que instalar para tenerlo esa imagen lo más controlada posible es una de las recomendaciones que se indican cuando vas a crear una imagen docker y esta es una de las razones de hacerlo claro otra de las cuestiones es que alpine linux es una distribución que va variando va creciendo continuamente tiene una comunidad muy activa con lo cual las versiones van incrementándose considerablemente y si quieres tener tus como te diría yo tus paquetes a la última pues tienes que estar un poco atento al asunto y por esto esta es la razón para continuamente estar visitando la página de paquetes de alpine linux y claro evidentemente tanto utilizar alpine linux en un momento concreto pensé ha llegado ha llegado el momento de dedicarle un episodio del podcast ha llegado el momento de bueno pues que forme parte de todo el ecosistema de digamos artículos podcast vídeos que les dedico a las distintas distribuciones lo cierto es que no soy muy prolífico a la hora de hablar de distribuciones porque como bien sabes he pasado por pocas al final que hayan estado permanentemente mi equipo yo puedo hablar de ubuntu la siguiente ha sido básicamente manjaro y hasta quedarme en la que me encuentro ahora arch mientras que los servidores siempre ha sido ubuntu pero esto ha llegado a digamos materializarse en tres aspectos distintos para el escritorio estoy utilizando única y exclusivamente arch linux para las imágenes docker estoy utilizando alpine linux y para los servidores estoy utilizando ubuntu server esa es digamos la triada de distribuciones linux que actualmente estoy utilizando y con la que me encuentro realmente muy cómodo y para aquellos que no conozcan un poco del tema de las distribuciones para aquellas personas por lo mejor es tu caso que no conoces mucho sobre alpine linux decirte que es una distribución un tanto peculiar y diferente al resto en tanto en cuanto en contra de lo que hacen la mayoría está basada en mus l en lugar de libc y bus y box en lugar de las core utils es decir digamos que alpine linux no es una distribución gnu barra linux porque no está utilizando las core utilities de gnu además de todo esto otra de las características fundamentales de alpine linux es que tiene uno de los arranques más rápido que puedes encontrar en cualquier sistema operativo y esto claro evidentemente ya te puedes hacer una idea que es otra de las características más interesantes que la tiene para tanto para hacer una distribución como para hacer casi cualquier cosa que te puedas imaginar alpine linux tiene los tres principios conocidos como las tres es simple small and secure es decir simple ligera y segura y una de las razones para justificar que alpine sea tan segura es precisamente que las pocas aplicaciones que tienes instaladas por defecto son las mínimas cuantas menos aplicación y esto ya lo he comentado en más de un episodio del podcast cuantas menos aplicaciones tengas instaladas menos posibilidades tienes de que alguna de estas aplicaciones tenga algún tipo de vulnerabilidad y esto es una de las razones para ser seguro probablemente la distribución más segura de todas sería la que no tuviera ningún paquete instalado pero bueno tampoco tendría ninguna ninguna razón de ser se trata de una distribución realmente eficiente en tanto en cuanto que utiliza musele que es la versión minimalista del ifce y además utiliza su propio paquete su propio gestor de paquetes que se llama apk y por otro lado para completar esto tienes a docker alpine que es la versión decorizada de alpine linux y es un al ser digamos que está basada al docker alpine en alpine linux precisamente porque se apoya en estas tres eses que la confieren por las características actuales que tienen pero llegados a este punto porque te puedes plantear o porque yo me he planteado hacer mis propias imágenes docker utilizando alpine bueno lo primero de todo sería por qué hacer tus propias imágenes docker esto para mí cada vez se ha convertido en un must en un debe si probablemente si estás un poco al tanto de las noticias que puedes encontrar por ahí te habrás enterado seguro que en los repositorios de docker hub hay bastantes imágenes docker que digamos no son éticas o que tienen algún tipo de vulnerabilidad o que tienen algún tipo de malware instalado desde luego si tienes tus propias imágenes docker pues esto es mucho más complejo que sucede que suceda claro no te vas a poner un propio no te vas a aplicar a ti mismo tu propio malware eso es así dicho esto pasado por encima del tema del malware simplemente porque cada uno tenemos nuestra forma de hacer nuestras imágenes a mí me gusta hacer las imágenes sin que aparezca por ahí el usuario root es decir que tengan un usuario dedicado para evitar estas esta escalada de permisos esto me provoca una serie de inconvenientes pero que actualmente ya tengo completamente resueltos pero al final las cosas que te haces tú a lo mejor no son las más óptimas pero sí que estás muy seguro de que realmente son confiables dicho esto y con independencia de cualquier cosa estas serían las razones para hacerte tus propias imágenes docker pero por qué utilizar alpine linux para hacerte tus propias imágenes docker bueno la primera y principal y viene ya pues un poco a raíz de lo que te he estado contando anteriormente es el tamaño reducido de la imagen alpine linux es conocido porque es una distribución ligera como te he dicho anteriormente lo que reduce considerablemente las imágenes docker esto es crucial para optimizar tanto el rendimiento como la eficacia de los y eficiencia de los contenedores ya que reduce el tiempo de descarga el espacio en disco el consumo de recursos todo esto es fundamental hoy en día a pesar de lo que normalmente se cuenta de que cada vez tienes los discos duros tienen mayor capacidad a la vez que el coste del almacenamiento se ha visto reducido considerablemente la cuestión es que no tiene ningún sentido que para colocar dentro de un contenedor un binario pues digamos un binario que tiene 10 megas que crees una imagen docker que tenga 3 gigas es completamente absurdo tienes que tener el contenedor docker lo más reducido posible y lo más optimizado posible eso lo entiende todo el mundo lo segundo es la mayor seguridad esta es otra de las ss características de alpine linux porque como te decía anteriormente alpine linux está muy enfocada en el tema de la seguridad y al tener un tamaño reducido al tener un número muy reducido de paquetes pues evidentemente presenta una menor superficie de ataque las posibilidades de que alguno de los paquetes que tengas instalado tenga algún tipo de vulnerabilidad se reduce considerablemente y otra de las características que te he dicho anteriormente es que alpine se actualiza regularmente lo cual es muy interesante pues para evitar todo este tipo de problemas todo el tipo de problemas asociados a las posibles problemas de seguridad de que un paquete tenga cualquier tipo de problema y de esta manera es realmente sencillo que se solvente otro lado, otra característica muy interesante para crear tus propias imágenes docker con alpine es la optimización del rendimiento dado que alpine linux o con alpine linux se pueden crear contenedores docker muy ligeros la ligereza del alpine linux no solamente se ve reflejada en el tamaño de las imágenes sino también en el rendimiento ya que cuenta con un sistema operativo muy minimalista las imágenes basadas en alpine linux evidentemente tienden a ser muy eficientes en el consumo de recursos lo que te va a repercutir finalmente en un rendimiento general de todas tus aplicaciones y reducir tanto los tiempos de arranque de los contenedores como los consumos de recursos que puedan tener otra de las características la facilidad de uso y mantenimiento y es que alpine linux es conocido porque es muy sencillo, muy minimalista lo que facilita tanto la creación y el mantenimiento de imágenes docker como pues las posibilidades que tienes para duplicar o mantener de una manera relativamente sencilla todas esas imágenes que tienes al tener una estructura simple y un enfoque en lo esencial hace que trabajar con alpine sea realmente sencillo y sobre todo para todos los que buscamos una solución directa y eficaz a la hora de crear un contenedor donde, mejor dicho, crear una imagen donde lo que no quieres es tener decenas de paquetes que realmente no te hacen falta simplemente quieres los paquetes mínimos imprescindibles para que tu aplicación, para que tu servicio funcione correctamente y luego por último algo que cada vez le presto más atención es el tema de la comunidad y el soporte y es que a pesar de ser una distribución muy ligera alpine linux cuenta con una comunidad muy activa y que da soporte y actualizaciones constantes esto garantiza por un lado que vayas a encontrar fácilmente ayuda, recursos y soluciones para los problemas que puedas encontrar que puedas localizar y luego por otro lado que todos los errores, todos los bugs todos los posibles vulnerabilidades se ven solventadas en un periodo de tiempo relativamente corto como ves, son cinco características que yo considero prácticamente imprescindibles tanto el tamaño reducido de la imagen como la seguridad como la optimización del rendimiento la facilidad de uso y mantenimiento y esta última la comunidad activa y soporte es más en distintos episodios del podcast he venido insistiendo mucho pero que mucho, mucho en el tema de utilizar dispositivos utilizar sistemas operativos utilizar digamos aquellos recursos que sean los más extendidos en este sentido si alpine linux es una de las distribuciones más utilizadas para crear imágenes docker es más fácil que en un momento concreto te puedas encontrar en el que te encuentres ante un problema sea fácil resolverlo gracias a la documentación o gracias a que otros usuarios también hayan tenido ese problema esto lo he contado en innumerables ocasiones cuando te hablo de pues por ejemplo si tienes un móvil si tienes el móvil que utiliza la mayor cantidad de gente es más fácil que ante cualquier problema haya una solución en internet que si estás utilizando un móvil que solamente utilizan cuatro personas esto lo entendemos todos dicho esto en las últimas semanas lo cierto es que con la creación de los últimos imágenes docker cada vez estoy afinando más en la selección de paquetes de alpine linux eso por un lado y luego por otro lado otra de las cosas que me he encontrado recientemente es que cada vez se insiste más en que las los paquetes de python se instalen a través de los repositorios oficiales por lo menos si no creas un 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 environment si creas un environment para instalar tus contenedores docker o sea tus paquetes ahí no hay problema pero si instalas un un contenedor docker mejor dicho si creas una imagen docker y en esa imagen docker tienes que instalar paquetes de python esos paquetes de python debes de instalarlo a través del sistema operativo es decir con en este caso una pk en otros casos podría ser una pt o una pt get o como sea pero nunca utilizando pip es una característica que me he encontrado últimamente y que he resuelto pues básicamente aprovechándome de los paquetes en el caso de que por ejemplo vaya a instalar poetry y luego por otro lado cuando tengo que crear un environment ahí ya si que los instalo con pip es un pequeño detalle que quería dejar aquí porque como me lo he encontrado últimamente y últimamente como te decía estoy haciendo cada vez más imágenes docker pues creía que era realmente interesante contártelo y nada más esto es un poco lo que quería contarte un pequeño homenaje al PyLinux dado que lo estoy utilizando profusamente y creo que es de recibo que le dé esta valoración este importante sustento para que bueno pues si tú hasta el momento no has creado tus imágenes docker con el PyLinux pues le des la primera oportunidad es cierto que tiene una pequeña curva de aprendizaje sobre todo si vienes del mundo de Debian donde estarás acostumbrado a utilizar los paquetes apt-get pero bueno una vez le has cogido el tranquillo una vez ya sabes cómo funciona pues no tiene ningún problema y nada más espero que te haya gustado este episodio del podcast espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo y recuerda ya sabes una valoración en Ebox en Apple Podcast en Spotify me vendría fantástico para dar a conocer este podcast en las encuestas de Spotify te voy a preguntar si utilizas al PyLinux o utilizas otra otra distribución para crear tus imágenes docker simplemente por estar un poco informado y si acaso dedicarle algún otro episodio del podcast a esto y nada más recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales o entrar en telegram en atareao perdón en wintabletinfo para participar igualmente puedes participar en el grupo de atareao con linux en telegram buscando atareao con linux y allí bueno pues vas a encontrar bastante gente hablando sobre docker romación python rast y todo este tipo de cosas linux por supuesto así que nada recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con alpine linux mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego adiós suscríbete y ¡Gracias!